¡Qué olos papurris! ¿Qué dice la banda? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo vamos? Bueno, listo, pues breve. ¿Qué les voy a comentar hoy? Tenemos una anécdota chimba, una anécdota bacana. Una anécdota que me pasó hace un poco de tiempo. Un quilombo que, mejor dicho, me mandó... Estuve más de 15 días en el hospital. De esos 15 días estuve dos días, tres días en estado de coma. Y bueno, ¿qué cómo fue esta acción? Áspera, ¿ya? Nada más y nada menos que es esta cicatriz de guerra, como la pueden ver acá. Esta cicatriz de guerra acá. ¿Qué cómo fueron vueltas? Este tropele. ¿Qué contra quiénes fueron? ¿Qué cómo fueron? ¿En dónde fue? ¿Y cuándo fue? Nada más y nada menos que esto fue hace un montón de años. Esto fue un tropele contra los hik-ho, contra los raperos. Esto fue un tropele por no tener tolerancia. Esto fue un tropele también por no respetar. Donde se hubiera respetado, hubieran sido tolerantes y no hubiera pasado lo que pasó ese maldito 25 de diciembre. Llegamos a la casa del loco que nos invitó, llegamos a la casa del amigo que nos invitó, llegamos a la casa del amigo que nos invitó y todo. Todos tomando, todos balseando ahí, cuando pasa un loco con una nena, obviamente era un muchacho rapero, un ancho, un hik-ho, le decimos nosotros aquí un rapero, un hik-ho, y se nos devuelve. Horrendo parado, primero que todo, horrendo parado, ya siendo las 2, las 3, ya eran como las 3, 4 de la mañana, todos farros ya, 24 de diciembre para amanecer, 25, y se les devuelve a 20 barras bravas. Malícese la acción. Qué parcero, cuando se nos devuelve con horrenda banda, de raperos, de hik-ho. Pues qué, pues nos cogemos y nos prendemos con esos neles. ¿Qué pasa perro, cálmese, que es que aquí nadie se está metiendo con el hik-ho, qué pasa? Ah, que como es con el hik-ho, perro, qué pasa, aquí nadie se está metiendo con el hik-ho. Ah, que qué va, que la mala para los barristas, que esto, qué tal. Pues yo no sé si esos locos, esos raperos de ese barrio, ya tenían guiro de pronto con el j-pix o con esos locos ahí de Villarrio, no sé qué pasaría. Pero se nos enamoraron, y la mala para los desmillos, y la mala para los... y se nos tiraron. Y pues a lo que se nos tira, pues empieza a ser tropeza, mi güey. ¡Palmonida y los comandos azules!